Todo comienza con un pequeño hormigueo en ciertas partes del cuerpo. Empieza generalmente en manos y pies, a veces un poco con dolor, también puede haber dolor de espalda, pero sobre todo una sensación de cosquilleo inicialmente, luego dolor y parálisis de manos y pies, y va subiendo. Se trata del síndrome de Gillian-Barré, una enfermedad autoinmune, en donde el organismo daña los nervios periféricos y provoca debilidad muscular y a veces parálisis. Normalmente el paciente cuando empieza va empeorando, va ascendiendo, pero llega un momento en que llega una fase que se conoce de estado y ya se detiene. ¿Cuánto dura esa etapa de empeoramiento? Esa etapa de empeoramiento puede durar entre 1 y 15 días, pero hay casos descritos de meses. En México se tienen identificados 34 casos en el estado de Tlaxcala. Cuatro personas murieron, aunque no se ha confirmado que sea directamente por el síndrome. La esposa de Servando presentó los síntomas hace unos días. Las cosas que se le fueron, ya no respondieron las piernas, y hasta ahorita pues sigue igual. Ya las piernas ya se le dormicieron. Aunque se encuentra fuera de peligro, él dice tener miedo, pues no conoce qué provocó este padecimiento. Los expertos alertan sobre la contaminación en la carne de pollo. Debemos asumir que si vamos a comer pollo, la carne viene con Campylobacter, pero no hay problema porque la vamos a cocinar. El problema es que cuando contaminamos de manera cruzada... Sin embargo, las autoridades sanitarias examinan los factores de riesgo, entre ellos la posible contaminación del agua potable, el inadecuado manejo de alimentos y una deficiente higiene de manos. Y aunque los médicos aseguran que solo el 5% de los casos son graves, la Secretaría de Salud Federal junto con la estatal implementaron acciones de vigilancia y ordenaron a todo el personal médico informar inmediatamente sobre algún posible nuevo caso. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.